hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del canal bueno estoy jodidamente emocionado excitado porque ya se confirmó de que va a salir el actor de Kamen Rider Ticado ya sabe que su casa el nombre del actor se me olvida coño pero bueno ya saben quién es ya lo podrán buscar en internet del nombre y todo ese pedo bueno ya está confirmado de que va a salir a la película de Heisei Generation Forever y bueno vamos a ver las respectivas imágenes vemos que parece que su casa va a aparentar estar en el lado de los malos yo creo que pensará que Shio es una amenaza o podrá ser de que fingirá estar en ese lado para ver qué hace él después tal vez los traiciona o algún pedo de eso vemos que también en la esquina superior izquierda tiene un driver diferente no es el dekey driver de toda la vida color plomito no este es como un rojo lo vemos peleando con otras rider leyendas pero la imagen más importante de todas en la parte superior izquierda vemos a seis leyendas vemos a Agito, Hibiki, Ghost, Buildo, Wizard, Ryuki y vemos otra imagen pero esa la vamos a ver después es lo más chingón y que no sé si se fijan es que ellos no son los Kamen Rider originales no son no es Takeru, no es Sento no es el de Ryuki, no es el de Ryuki, ni el de Agito ni el de Hibiki porque sinceramente no lo vi no es Wizard tampoco, es Decay, esos riders que vemos ahí es Decay porque si se fijan no tienen sus respectivos driver por ejemplo Buildo no tiene el Builder el Build driver como pueden ver es el Decay driver parece que este nuevo driver les da a su casa las formas más formas rider para el transformarse y bueno vamos a ver la siguiente imagen pero antes quiero decirles de que toda esta información la saque de este perfil y vaya en la descripción estará el link directo de este perfil para que lo sigan y bueno vamos a ir a la siguiente imagen y aquí vemos una imagen más cercana al driver como pueden ver es como rojizo quita las partes como plumitas pues las pone como roja de ahí casi todo es igual y bueno vamos a la siguiente esto nos está diciendo que es un demo o algo así una mamada de esa esta no importa y bueno vamos aquí que dice que K260 es Lupa Ranger vs K60 y Pater Ranger va a salir un Another Pater en Nigo no se si que onda ahí pero bueno hay que mencionarlo vamos a la siguiente imagen esta habla de que el Decay driver 20 la versión número 20 no se que pedo aquí lo que dice aquí que su casa pasa algo con el driver no se que pedo vamos a la siguiente bueno aquí muestran una un Decay driver pero parece que es falso parece que es hecho por fans y bueno esto ha sido todas las imágenes que les voy a mostrar ahorita y bueno nos vemos ya saben suscríbanse bye bye y